Aquellos salmiceños que se encuentran fuera de la provincia y desean regresar puedan hacer la cuarentena en su domicilio. De la misma manera, para que aquellos vecinos de San Luis que tienen la enfermedad asintomática o con síntomas leves puedan también hacer su aislamiento en sus domicilios particulares. El bloque oficialista no nos acompañó en esta iniciativa y desde el Ejecutivo Provincial se levantaron voces en contra de nuestra idea. Pero ahora nos enteramos que funcionarios de la Municipalidad de San Luis uno de ellos ha contraído el virus y otros se encuentran en observación. Pero lo curioso es que todos ellos se encuentran haciendo cuarentena y aislamiento en sus domicilios particulares. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y los funcionarios tenemos la obligación de dar el ejemplo. Esto no está sucediendo. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos y como legisladores le exigimos a los funcionarios municipales que hagan la cuarentena y el aislamiento igual que lo hace cualquier ciudadano de esta provincia cumpliendo los protocolos vigentes. Es decir, lo deberán hacer en la residencia de la Universidad de La Punta o pagar los costos y hacerlo en un hotel. Solamente después que el Gobierno Provincial haya escuchado nuestra iniciativa y haya dictado los protocolos correspondientes para que cuarentena y aislamiento se puedan hacer en sus domicilios podrán entonces, en futuros casos, hacerlo de esa manera. Esto es importante porque en democracia todos somos iguales ante la ley y tenemos todo el derecho como ciudadanos de exigir que la ley se cumpla.